de la diplomacia global, a nivel de la economía interconectada, lo que hace el presidente Joe Biden con esta cumbre en contra del cambio climático, es que poner una impronta, marcar un territorio, aún sabiendo que en términos de acciones, es un larguísimo camino por recorrer, por recorrer, y que se va a enfrentar a muchas razones de pesos, de dólares, de yenes, que de euros, que que no lo van a poner fácil, pero es ir marcando un estilo, una forma, querer de alguna manera establecer agendas. Sí, por supuesto, es sentar las bases de una agenda que necesita del multilateralismo para hacerse realidad, y que anuncia lo que va a ser los próximos cuatro años en política ambiental, que es parte de la agenda de los demócratas, muy prometida durante su campaña, y que arranca al solicitar el regreso de Estados Unidos al convenio de París, al que precisamente Trump renunció. Y luego, por supuesto, señalar, esta cumbre que terminó este día, o termina este día, finalmente es el camino para llegar a la reunión de la cumbre climática de Glasgow del primero al doce de diciembre de este año, que no se realizó por el tema de la pandemia el año pasado. Entonces, sí, definitivamente, está marcando una posición a nivel global, y no es cosa menor, porque finalmente es la potencia mundial que sigue siendo hegemónica, y que tiene muchos vínculos con muchas economías. Así es que de allí se predica con el ejemplo. Ahora, ciertamente coincido plenamente con quien me antecedió en la voz, que definitivamente, pues, es un tema que es como tú también dijiste en ese momento, de elephant in the room, o el elefante en la habitación, que nadie quiere verlo, pero todo mundo sabe que está ahí, y no hay nadie hace nada al respecto. Entonces, que Estados Unidos, por ejemplo, anuncie que pretende disminuir las emisiones de contaminantes, de gases de efecto invernadero, de un cincuenta y un cincuenta y dos por ciento, por debajo de los niveles logrados en dos mil cinco, creo que es un buen anuncio por parte de Estados Unidos, sin embargo, también hay que decirlo, ya existe un andamiaje que sí tiene sanciones obligatorias para los estados en materia ambiental, a partir de los tratados que ha firmado Estados Unidos, por ejemplo, el mismo T-MEC que tiene con México y Canadá, obliga a las partes al cumplimiento de ciertos estándares mínimos en materia de protección ambiental. Entonces, hay un andamiaje muy claro de protección al medio ambiente, pero reserva de ese, por supuesto, se necesitan políticas globales de largo aliento que visibilicen la problemática. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su participación, ha dicho que se necesita fijar un precio al carbono trasladado a una fiscalidad de los ingresos al carbono, que se necesita acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles, que es una realidad. Esto tiene un costo muy alto, hay un tema económico para hacer la transición de los combustibles de esta naturaleza a energías limpias, donde los estados no han priorizado esa esa conversión a energías limpias, se necesitan aumentar, por supuesto, inversiones en temas de energías renovables o de carácter de energías limpias o verdes, y por supuesto, detener la financiación del carbón y la construcción de nuevas centrales eléctricas con base a el carbón. Sí, tiene un costo económico, tiene un costo político, no hay en este momento presupuesto que alcance, la pandemia ha distraído capitales para combatir la pandemia, que eran capitales que subsanarían los temas ambientales, entonces sí hay una problemática importante que se tiene que enfrentar, y yo esperaría que de aquí a diciembre haya una agenda mucho más precisa que pase de las buenas intenciones de las que estamos cansados los ciudadanos a la concreción de hechos en concordancia a los convenios celebrados entre las naciones. Las buenas intenciones no cuentan, los hechos son los que hablan de la voluntad política de los estados. ¿Qué te dice doctora Iliana Rodríguez, antes cuando habían cumbres económicas, climáticas o de cualquier sector temática, recordarás cuando aparecían los globalifóbicos, cuando acuñamos ese término, manifestaciones, protestas, patrullas, hoy no, hoy es la irrupción de figuras como Greta Thunberg, como la mexicana Shille Bastida, que ayer hablaba con Pepe en estos micrófonos, y se llevan en buena parte la nota, diríamos los periodistas, doctora, porque son las que dicen lo que tú estás señalando, las que de alguna forma, lo voy a poner entrecomillado, regañan a los líderes diciendo, señores, ya basta de discursos, vamos a pasar a las acciones. ¿Qué te dice a ti esta esta irrupción, insisto, en el escenario global de figuras con un enorme poder y sin cargo alguno, sin posición, es decir, desde eso, desde las nuevas generaciones, quizá desde el futuro, Iliana? Bueno, pues a mí me encanta que nazcan estas voces y me puede encantar porque precisamente hace no mucho yo escribí un libro que se llama El altermundismo como vía ciudadana en la globalización, donde precisamente son estas voces y son las movilizaciones sociales las que pueden externalizar la preocupación que se tiene sobre estos temas y sin ser globalifóbicos y tampoco hiper simpatizantes de la globalización, sino en un altermundismo proponer acciones realistas que puedan impactar en la sostenibilidad. Esto es muy importante porque si decimos se están distrayendo capitales para atacar la pandemia, que es una gran prioridad, se tienen que realizar entonces otro tipo de inversiones que en paralelo puedan producir una recuperación económica orientada a una nueva forma de vida a partir de las energías limpias con el costo económico que esto tenga que tener. ¿Para qué? Para que esos jóvenes voces que se están alzando puedan tener un futuro, puedan tener un futuro y garantizárselo a los que vienen detrás. Entonces yo aplaudo que estas generaciones tan cercanas a temas sociales que están hartos de la estructura política de los partidos que si bien es cierto son una necesidad porque son el mecanismo actual para llegar al poder, necesitan tomar en serio los temas de la agenda global y escuchar a los jóvenes votantes que sí claman por mejores condiciones de vida. Cada vez que se habla en términos de espanto de lo que significa el derretimiento de un glaciar no se está pensando no solamente en el agotamiento de agua de otras regiones sino las inundaciones en otros polos. Es decir, no hay una preocupación seria en las temáticas pero que estos jóvenes sí están visibilizando y que están tomando como propias. Así es que yo celebro ampliamente que sean estos los que en este momento están visibilizando la situación en la que todos estamos responsabilizados de dejar un mundo mucho mejor al que estamos teniendo en este momento. Doctora, muchas gracias como siempre por tu buena disposición para con Grupo Fórmula en este espacio. Un placer como siempre, hasta pronto, buena tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx